7 minutos 16 y sigo esperando acá el muchacho me dijo que voy a esperar al supervisor un rato que yo decido si abono o no los de autopistas del sol, ahí está, 4 con 20, se pone la camiseta pero no sé qué pasa vamos a esperar y la verdad no se abre y la verdad no se abre